Hasta ahora nos encontramos en la Casa Sarama, más concretamente al interior de uno de los patios que, como ustedes pueden observar, conserva la arquitectura colonial de finales del siglo XVII. Precisamente a esta hora nos acompaña el doctor Jairo Torres, director de FENALCO, para dar a conocer cómo han sido las implicaciones, sobre todo económicas, en Pasto, a raíz de los nuevos roces diplomáticos entre los gobernantes de Colombia y Ecuador. Doctor, muy buenos días, bienvenido amaneciendo. Bueno, ¿qué tanto se ha visto afectada la ciudad de San Juan de Pasto? ¿Cuántos establecimientos han cerrado sus puertas? ¿Cómo ha sido toda esta complicación por los nuevos roces entre Colombia y Ecuador? Sí, en la ciudad de Pasto tenemos muchas implicaciones en cuanto a cierre de establecimientos, aquellos establecimientos pequeños que por su economía no logran permanecer en el tiempo. Esperamos que esto sea pasajero y que a futuro podamos salir adelante. Y no solamente es la crisis diplomática, sino toda esta crisis económica que viene sufriendo de meses atrás. Y sumado a esto la parte de inseguridad, viene afectándonos a todos los establecimientos comerciales. Bueno, ¿por qué el sector de abarrotes ha sido como el más perjudicado? El sector de abarrotes es el más perjudicado porque del Ecuador viene mucho producto hacia Nariño, especialmente a Ipiales y a Pasto. Y con las nuevas medidas y la restricción que tiene en este momento en frontera, son los productos que menos están llegando a la región. ¿Qué medidas han contemplado medidas de choque, precisamente para tratar de eliminar un poco esta situación que cada vez se complica mucho más? Las medidas de choque con los gremios, como es con Cámara de Comercio, ACOPI, se viene tratando una serie de actividades como ferias, eventos, para poder promover que los comerciantes tengan mayor actividad. Doctor, muchísimas gracias. Esto después son las declaraciones del doctor Jairo Torres, director de FENALCO. Precisamente habla sobre la crisis, el impacto que ha generado acá en la ciudad de San Juan de Pasto. Gracias.